...de desarrollar todas las habilidades que debe tener para atender de la mejor manera posible a los visitantes, turistas, recreacionistas que visitan la localidad, partiendo desde ese rol de administrador de la economía local. ¿Es la primera vez que se va a hacer la localidad? En la localidad, sí, hemos estado en otras localidades de la provincia, pero en la localidad este curso sí. ¿Cuál ha sido la respuesta en cuanto a lo que han transcurrido, ha recorrido ya otras localidades, la respuesta de las personas que reciben esta capacitación? Hay mucho interés y hay siempre alta participación. Por lo tanto, entendemos que es requerida la capacitación, es necesaria y debería ser constante, teniendo en cuenta las características de la nueva demanda turística y teniendo en cuenta el alto crecimiento de la actividad en toda la provincia. ¿Con qué se van a encontrar las personas que vengan a realizar esta capacitación? ¿Qué tal? Buenos días. La idea de este curso era ofrecerle a las personas que están en contacto con los visitantes en las ciudades de Tralcoy y de Plaza Huíncul la posibilidad de formarse, bueno, en todos los aspectos que ya mencionó Mariela, esta jornada que está dividida en dos días, las jornadas le ofrecen la posibilidad de tomar conocimientos de aspectos básicos vinculados a la actividad turística y les brinda herramientas para poder desenvolverse en sus puestos que son muy importantes porque son personal en contacto con los visitantes. Así que tenemos participantes de la Dirección de Turismo de Plaza Huíncul, de la Subsecretaría de Defensa Civil y Turismo de Cutralcó, también de la Sala de Aerogramas de Penalcó, de acá mismo del Museo de Cámara de Cúnez y también de otras áreas que también tienen este rol. Así que bueno, estamos muy contentos. ¿Algo muy importante que está realizando también desde la Dirección, pero no es la única capacitación que brinda el EMI? Exactamente. Hemos, este año, establecido una serie de capacitaciones. Empezamos, la primera que vimos fue en materia estadística, es básicamente dirigida a las oficinas de informes turísticos. Ahora estamos trabajando con esta en particular y en función de las necesidades de los distintos actores vamos a ir programando las que siguen a lo largo del año. Gracias.